En este truco express vamos a ver cómo crear una fotografía en HDR a partir de un archivo RAW. Lo vamos a hacer rápidamente en Photoshop CS5, utilizando el automatismo Combinar para HDR Pro. Lo primero de todo que tenemos que hacer es abrir la fotografía en formato RAW, en el Adobe Camera RAW y realizar los ajustes básicos que queramos. Una vez que tenemos realizados estos ajustes, lo que vamos a hacer es crear tres imágenes a partir de un RAW, con un paso de diferencia en la exposición entre cada una de ellas. Para la primera, bajamos la exposición a menos uno y la guardaremos con un JPG en la carpeta que queramos. La segunda la guardaremos con exposición a cero y la tercera con exposición a más uno. Lo que tendremos entonces son tres archivos en JPG. Entre cada uno de ellos habrá un paso de exposición, es decir, tendremos uno un paso sobre expuesto, otro con la exposición correcta y otro un paso sobre expuesto. Le damos a Hecho y lo que vamos a hacer es abrir el Photoshop. Una vez allí, vamos a Archivo, Automatizar y Combinar para HDR Pro. Se nos abre esta ventana. Lo que haremos será hacer clic en Explorar y buscar los archivos JPG que hemos creado antes. Le damos a OK y nos aparece esta advertencia porque estamos intentando crear un HDR a partir de un solo archivo RAW en lugar de hacerlo a partir de tres fotografías tomadas con la cámara. Aceptaremos y dejaremos que Photoshop empiece a combinar las imágenes. Si nos aparece esta advertencia, lo que haremos será aceptar y asignar manualmente el valor de exposición a cada una de las fotos. Ya tenemos nuestro HDR creado. Ahora lo que podemos hacer en esta pantalla es realizar los ajustes que creamos necesarios. Ya tenemos la imagen en Photoshop y podemos procesarla como si fuese cualquier otra foto. Esta es una forma rápida y sencilla con la que conseguir un HDR si en el momento de hacer la foto se nos olvidó tomar las tres fotografías con las tres exposiciones diferentes.